¡Suscríbete al canal! ¡Con el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí es para aquellas personas que quieran llevarse... Un bonito recuerdo también… miren ahí está... el Señor Nayib Bukele también right... Así que por acá tenemos más... también más artesanías por acá... miren vamos a dar una vueltecita... por acá... para ustedes puedan... observar todas las artesanías que tienen por acá... ahí hay... las tacitas personalizadas también... Bueno, ahí tienen los... buenas cosas para que yo me recuerdo que tenía uno de esos y seguido me pegaba en la muñeca así que vamos a mostrar un poquito más pero por acá tenemos más para que puedan venir y llevarse un recorrido también así que vamos a continuar por acá y pues miren qué bonitas artesanías acá en Huayúa acá por supuesto lo que es ya finalizando las fiestas patronales y acá de Huayúa así que no olviden ahí suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así es como se vive el ambiente acá en la bella ciudad de Huayúa miren así que ahí están ya todos nuestros amigos ya en la venta de artesanías miren por acá tenemos diversas porque por acá no tienen las famosas tazas pícaras no no lo hay con burras, ratón, si en pie, ahí están las zonas ahí están las zonas también y ahí miren ahí está el señor Bukele también ahí están los con borra y sin borra así que hay una invitación ahí para que invitar a todos los amigos de acá de Huayúa o que vienen a visitar acá de Huayúa para que puedan venir acá a este lugar de artesanías están invitándoles a que vengan a traer esos recordichos y los esperamos con mejores créditos eso así que ahí está la invitación para que puedan venir a darse una vueltecita acá a la bella ciudad de Huayúa y por supuesto llevarse un recordito de eso calendarios calendarios también vayas vayas vamos a probar ahorita lo que es la malzomía por ahí no se nos dio la curiosidad si de cómo es así que vamos a probar a ver qué dice aquí en el sábado ahora se confunde eléctrico lo vio bueno la verdad que invitarlos para que vengan acá a Huayúa ya que estamos en la finalización de los a Huayúa en la finalización de los a Huayúa ya que a Huayúa a Huayú a Huayúa a Huayúa a Huayúa a Huayúa a Huayúa ¡Está dando hambre el grito! ¿Ya está dando hambre o no? ¡Está dando hambre! No, con solo ver ahí la hambre. ¡Tiene el cilantro! ¿Otro? Porque nosotros estamos calentando. ¿Cuál pollo o vos? Bueno, así que continuamos acá. Y aquí nos encontramos todavía en las calles de Huayua. Y pues miren, por aquí ya... Bastante gente ya se encuentra ahí en su rico y deliciosa cena. Miren, disfrutando de los... Están los diversos... Están metidos también. Para los peques. Para los peques. Para las niñas. Así es. Así es. Miren, ahí va el compañero Diego también. Me sabía, ¿no? . . . . . . Bueno, así es como se vive el ambiente acá en Huayuba En el festejo ya finalizando ya las fiestas patronales Así que saluditos ahí a usted que se va a ver en el video también No olvide ahí suscribirse y activar la campanita de notificaciones Mira aquí ya nos encontramos en las bonitas calles de la bella ciudad de Huayuba Vamos a seguir caminando por acá Les vamos a seguir mostrando un poquito más acá de lo que es Huayuba Ahí está lo que no podía faltar, las ricas y deliciosas puposas Mira así que aquí andamos todavía Aquí andamos continuando todavía recorriendo lo que es la bonita calle de Huayuba Y así es el ambiente en que se vive Miren buscando tortas Ahí está para la selfie también, para que puedan llevarse una foto de recuerdo Así que espero que les vaya a gustar ahí el video No olviden ahí suscribirse, activar la campanita de notificaciones Bueno así que continuamos ahí con el video Y pues por ahí nos han dicho que por acá están los Los juegos mecánicos Así que yo siento que ya caminamos y caminamos y no llegamos Ya nos dijeron que, cuidado Ya nos dijeron que hasta por aquí están Pero vamos a ver si llegamos ahí Ya les voy a ir a mostrar ahí Mira ahí van los compañeros El compañero Diego Yo les voy a dejar en la descripción Les voy a dejar el canal de Diego También del canal de Diego También Así que yo creo que ya nos vamos acercando ya lo que son las ruedas Así que no olviden ahí suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y pues miren por acá nos encontramos Miren por ahí dice los chorros de la calera Dice que se encuentra también lo que es la ruta de las flores Y pues espero que les vaya a gustar este contenido Así que ahí estamos haciendo un poquito de contenido ahí Pues para que a ustedes les guste ahí lo que es Los videos de las aventuras de MJ Y pues también agradecer ahí a todos mis suscriptores Ahí pues gracias por el apoyo también que me están dando ahí en mi canal de YouTube También ya pues ya somos 500, 500 suscriptores ahí en las aventuras de MJ Así que muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando Y pues aquí nos encontramos Miren en las calles principales de la bella ciudad de Huayua ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Repluses las sesiones! ¡Seré memor Datamos! ¡Vamos! ¡Li bread, hilvai! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!